Cuando un protón es capturado por un núcleo de verilio, se puede dividir en dos. Tú siempre creíste que era imposible unir belleza e inteligencia, y lo mismo pensabas de algo rico y nutritivo. Pero ahora ya es posible porque llegó Brand Fruit, la barra con deliciosa jalea de frutas y todo lo nutritivo del trigo. Nuevo Brand Fruit de Bimbo, porque sabor y nutrición no tienen que estar peleados. ¡Gracias!